Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal que seguro te va a reventar la cabeza. Hace unos días te presenté otra herramienta, bueno, una herramienta que te permitía convertir imágenes en archivos ARCY y con lo que conseguí hacer una tortilla de patatas directamente desde la terminal, pues hoy te voy a mostrar cómo puedes consultar mapas directamente desde la terminal, así de brutales. Lo cierto es que no te sabría decir ahora mismo cuál es la utilidad que puede tener esta herramienta, pero solamente por el esfuerzo que ha hecho el desarrollador para llevarla a cabo y para que funcione perfectamente desde la terminal ya vale la pena, porque es que, como te digo, va a reventarte la cabeza, es brutal. Simplemente vas a poder ver los mapas como si los estuvieras viendo directamente en tu navegador de mapas preferido, en el que tú quieras. Se trata de una herramienta que está implementada utilizando Node.js, es decir, está implementado con Javascript y funciona, y funciona perfectamente, funciona súper bien. Te permite utilizar, por ejemplo, el ratón para hacer zoom out y zoom in. Te permite descubrir puntos de interés directamente desde una localización. Las capas que puedes utilizar son personalizables. En fin, tiene una brutalidad de funciones. Tienes dos opciones, o instalarla de forma local utilizando Node.js y utilizando básicamente el gestor de paquetes NPM, o también, y es por lo que me voy a decantar en esta ocasión, es utilizar Snap. Y es que, esta es una de las grandes ventajas que presenta Snap frente a otros sistemas de paquetería, como puede ser, por ejemplo, Flatpak, que te permite instalar aplicaciones para terminal. Y en este caso, pues claro, aquí, en lugar de instalar toda la paquetería y todos los repositorios, y en fin, todos los módulos que serían necesarios para ejecutar esta aplicación de forma local, ahora es tan sencillo como, como de un solo golpe, puedes instalar Map SCI, que es como se llama esto, y ponerlo a funcionar de inmediato. Vamos, que esto es... Esto es canela fina. Como dice Valeria, aquí lo tienes. Bueno, voy a dejarme de tonterías y vamos para el tema. Aquí lo primero es, vamos a hacer sudo Snap, install Map SCI. Voy a lanzar Screen Key, que se me olvida lanzarla. Screen Key. Vale. Ya está instalando Map SCI a través, y ahora ya la tenemos aquí funcionando. Y para iniciarla es tan sencillo como escribir Map SCI. Bueno, Maps SCI. Y aquí tienes, ya... O sea, fíjate, ya tienes aquí el mapa del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Con las teclas de cursor, tal y como lo estás viendo, te permite desplazar arriba y abajo. Y con las teclas A te permite acercarte y con la Z, alejarte. Vamos a acercarnos y vamos a ir desplazándonos. Por supuesto que esto mismo también lo puedes hacer con el ratón, fíjate. Bueno, yo en principio voy a utilizar las teclas de cursor, porque me gustan más. Como ya sabes que soy un aficionado a todo esto de las teclas de cursor. Ya nos vamos acercando a España. Voy a irme hacia... A ver si consigo llegar al sitio. Voy a intentar por lo menos llegar hasta el pueblo donde resido, para que veas un poco lo sencillo que es. O lo complicado. Ya veremos si consigo llegar al sitio. Como has visto, cuando doy varias veces de forma continuada, él lo que va a hacer por un momento es detener y va a decir, espérate que estoy renderizando. Cuando termine de renderizar, sigo. Vamos a acercar un poco más. Vamos aquí. Más, más. ¿Ves? Render is busy. Un poquito de paciencia. Y mientras tanto, vamos a ver todas las posibilidades que tiene. Bueno, ya has visto todo lo que tiene, las librerías que hay detrás de esta herramienta, como es x56, termuse, keypress, string width. En fin, tiene una cantidad de herramientas, de módulos, de librerías que está utilizando brutales. Y en cuanto a la funcionalidad, es tan sencilla como utilizar o bien los atajos de teclado, como estás viendo, o A y Z para hacer zoom y alejarte, y C para cambiar los caracteres que se están utilizando. Y Q para salir. Aquí me parece que se ha quedado un poco twisting, pero bueno. Pero lo más impresionante y lo que más me llama la atención es el to-do. El mapa de ruta o la hoja de ruta que tiene establecida el desarrollador es simplemente brutal. Esto parece que se ha quedado tupi. Se ha quedado, pero tupi total, ¿eh? Pero esto no hay problema, porque aquí arrancamos en un map. Vale. Ya que estamos, le vamos a dar caña utilizando directamente el ratón. Aquí se ha quedado. Ya estamos acercándonos. Ya estamos acercándonos. A ver, más o menos esto es el centro del pueblo. A ver que no me equivoque. Aquí. Esto es el centro del pueblo, porque esto es una playa de vías. Torre musulmana. Este justo es el centro del pueblo. Es que es impresionante, ¿eh? Fíjate, fíjate. A ver si nos deja cambiar. Había visto aquí que la opción, había una opción que era C. Ah, C cambia el tipo de bloques que está utilizando para mostrártelo. Sí, así parecen más calles que de la otra manera. La torre musulmana, fíjate. Aquí están las farmacias. Es que es brutal, ¿eh? Es simplemente brutal. Es simplemente brutal. Luego, como te estaba diciendo, el mapa de ruta que tiene establecido este hombre para ir avanzando en la aplicación tiene utilizar GetJSON vía otra herramienta, darle soporte a Clip mediante distintas opciones, como, por ejemplo, el modo de demo, el utilizar el ratón para, básicamente, cuando te sitúas sobre algún elemento, pues que te destaque lo que sea. Fíjate tú cuántas opciones tiene este hombre. Vamos a, ya que estamos aquí, vamos a irnos al centro de Valencia y a ver aquí qué nos muestra. Aquí nos muestra los distintos distritos que hay, que es impresionante, ¿eh? Fíjate, BBVA, a los más de Dakar, es impresionante. Claro, estos supongo que serán por distintos puntos que se han establecido. A ver si tenemos alguna cosa más... Ya ves. Y creo, 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 creo que también puedes... A ver. Telnet más Mapsi... A ver, vamos a ver. Q. Control al tuve. Ah, no. Esto es para... Ah, vale, 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 vale. Esto es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque no funciona. Parece que no, ¿no? A ver. Q. Vale, es para comprobar que está funcionando, sí. Fíjate tú, es que ahora que le estoy dando caña, fíjate si va rápido, ¿eh? Es impresionante. Es realmente impresionante. Vamos a poner el otro tipo. Para que veas. No sé, yo la verdad es que todo este tipo de herramientas y aplicaciones me flipan muchísimo. Me flipan muchísimo por las posibilidades que tiene. Que en un momento determinado quieres consultar cualquier cosa y es que lo tienes ahí a la mano. A ver. Vale, esto es HJ. Ah, mira, mira, mira. ¿Qué panoli soy? HJKL. Es decir, también tienes los cursores de BIM. Es que, qué maravilla. Qué maravilla y qué maravilla. ZZ. ¿Y si tuviéramos 10Z? No. Sí, utiliza también, fíjate, como abajo van apareciendo las teclas que voy pulsando y tienes las teclas de cursor para ir moviéndote y desplazándote a lo largo de todo el escritorio. Es súper sencillo de funcionar. Y con la Z, pues te vas alejando. Brutal, brutal. Simplemente brutal. Es que no tengo nada más que decir. Simplemente brutal. Ahí lo tienes. Totalmente recomendable. Está implementado utilizando OpenStreetMap y tienes el, vaya, básicamente el mundo en tu terminal. ¿Qué más que puedo decir? Para desinstalarlo, en el caso de que no te interese, sudo snap, remove, mapasti y ya lo tienes. E introduces la contraseña, que voy a quitarlo para que no lo veas. Y ya está. Y como diría Valeria. Esto es canela fina. Así que nada. Ahí te dejo otra herramienta, otra herramienta brutal para poder consultar todo tipo de mapas directamente desde el terminal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.